Juego al diente Pasan los días y vuelvo a caer En el mismo abismo de ayer Miro tu retrato pensando que vas a volver Y hay choco contra la pared Me dijiste que no volverías nunca más Y aún así sigo esperando por ti De mi mente no, 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 no te he podido sacar Dime, como lo has te dices Olvidarte, dime, dime Dime, quiero hacerlo también Dime, como pudiste, dime Insistirte, dime, dime Dime que yo lo quiero hacer Dime, guajinero Fuego al diente Fueron muchos momentos de felicidad Que ahora quiero recuperar Solamente te pido que me des otra oportunidad Baby, en esta no te voy a fallar Me dijiste que no volverías nunca más Y aún así sigo esperando por ti De mi mente no, 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 no te he podido sacar Dime, dime, dime Dime, como lo has te dices Dime, olvidarme, dime, dime Dime, quiero hacerlo también Dime, como pudiste, dime Insistirte, dime, dime Dime que yo lo quiero hacer Oye, eh, dame swing Cinco estrellas ¿Quién más? Fuego al diente Dime, ¿cómo lo viste? Dime, olvidarme, dime, dime Dime, quiero hacerlo también Dime, ¿cómo pudiste? Dime, insistirte Dime, dime, dime que yo lo quiero hacer Oye, dale swing Dame cintura, dame cintura ahí Si te gusta la chica, aprovecha el mango Cinturita ahí Vamos allá Dímelo, Pablito Sá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es así? No te olvides Cinturita ahí 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 Cinturita ahí